Sonora. Pero bueno, por eso estamos hablándoles a ustedes, que están viendo esto. Si ustedes son unos papás cool que están pronto a ser papás, están planeando ser papás, mamás. A toda la gente que tenga planeado traer un humano a este mundo, necesita escuchar este episodio. Y necesita, si tú no tienes planeado eso porque solo vas a tener, tú quieres vivir siempre con tus gatos. Estoy segura de que tienes a alguien cerca de ti que aprecias y que seguro ya está procreando. Mándale este episodio porque necesita escuchar toda esta información para preparar mejor su vida financiera y la del humano que está por venir. Exacto. Y si ustedes son como yo y no tienen hijos, nunca van a tener hijos y odian a los niños, escuchen todo este episodio porque solo va a confirmar que tomaron todas las decisiones correctas en su vida porque es carísimo. Jimena les manda saludos a sus sobrinos. Hola, los quiero. No, pero ellos me caen bien porque ya no son niños y son buena onda y no son mis hijos. Entonces, realmente, esa es otra forma de tomar este episodio. Confirma que tu decisión ha sido correcta y todas esas veces que dijiste, no, 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 sin condón, no, pum, pays off en este momento. No, 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 sin condón. Ah, me puse mala como ahí y dije, ay, chiste, si no, así no funciona. No, lo hiciste bien y es aquí cuando te das cuenta que tomaste unas buenas decisiones. En este episodio vamos a hablar de todo lo que cuesta financieramente, solo financieramente, tener un hijo. Tener un hijo y mantenerlo, porque aparte, para nuestra pésima suerte, como mexicanos, pues los hijos los mantenemos, o sea, en Estados Unidos ya sabes, ¿no? Lo normal es como a los 18 y un poco siguen su vida y nunca los vuelves a ver hasta bla, ¿no? Pero les sale mucho más. Ah, pero la educación también se la pagan ellos mismos y se endeudan de por vida. Exacto. Sí, es cierto, está mucho mejor para ser papá en Estados Unidos que aquí. Totalmente. Aparte, aquí los latinos en México y en todos los lugares en Latinoamérica, pues los mantenemos alrededor de 25, es la edad como mínima, ¿ok? Para que se den una idea de lo que se les va a venir, amigos, pero siempre en un dado positivo, ¿ven? Siempre con la cabeza en alto. Exacto. Ustedes. Ustedes no se dejen vencer. Aproximadamente cuesta mantener a un hijo, niño o niña, lo que sea, hasta los 25 años, 140 mil dólares. A ver, ¿cuánto está el dólar si me haces esa? Tú que tienes una maestría de lema y tienes calculadoras. Exacto. Si te encargo, haces esa conversión. Esta temporada. 140 mil dólares. Alrededor de 3 millones de pesos. Hasta los 25 años. Hasta los 25 años. Esto es el promedio de un mexicano. Ahora, pongan en contexto este dato, ¿no? El sueldo promedio de un mexicano es de 13 mil pesos al mes. ¿Y cuánto está? A ver, divide eso. A ver, divide eso. Entonces, esto es como de lo más bajito, ¿sabes? De lo más baratito que va a salir. O sea, lo más barato que te va a salir es en 3.000 millones. Exacto. Más o menos una familia mexicana gasta en su ingreso familiar, ¿ok? Porque obviamente ya trabajamos todos, ¿no? O sea, mamá y papá, todos iguales, trabajamos, bla, bla. De lo que el dinero que entra en la familia, entre el 25 y el 40 por ciento se va solamente al hijo. Ay, no. Entonces... No, no, no. ¿Y sus rapis? Pues ya no hay. No hay, no hay. Entonces, para que tengan una idea de lo que esto representa más o menos, alguien... Porque ve qué proporción está, cabrón. Alguien que gana 8 mil pesos al mes, más o menos, ajá, el hijo le termina costando 2 millones 900. Ok. Entre 8 mil, 362 meses sería para poder pagar solamente mantener con el hijo eso. O sea, si tu sueldo es de 8 mil pesos al mes, ajá, y todo lo dedicaras por los siguientes 362 meses de tu vida, ajá, solo para poder mantener al hijo. Ok. O sea que no te alcanza para nada más. Exacto. O sea, sería... Pero, espera, en este número de mantener al hijo viene la renta, o sea... Parte de, sí hay una proporción de todo lo que eso implica. Ah, ok, ok, ok. Este, alguien, por ejemplo, en un clase media alta que ya se entra en esta categoría, alguien que gane 30 mil pesos al mes, le va a costar alrededor de 700 mil dólares el hijo. Eso es lo que gastan o proporcionan o destinan al escuinkle. Ok. Eh, un fun fact, que esto, cuando lo hicimos en esta investigación, me dio mucha felicidad saber que estaba confirmando lo ya confirmado, que un hijo es más caro que tener dos. Un hijo es más caro que dos hijos. Es decir, el segundo hijo ya te cuesta menos. Porque hereda las cosas del primero. Porque hereda las cosas. Exacto. Entonces, te cuesta alrededor del 30% menos el segundo hijo. Ay, aún así siento que no lo vale, pero bueno. Pues, no sé qué hijo le haya tocado para... Depende del hijo, digas. Pero sí, obviamente el segundo es más barato, porque pues ya tienes la ropa, la carreola, es como aplicando la mexicana. O sea, lo que tú estás diciendo es que si, si ya se embaucaron con uno, se embauquen con dos. Eso es lo que tú estás diciendo. No, estoy diciendo que si están pensando que un hijo es súper caro, eso es correcto. Y que piensan que les va a costar el doble tener otro hijo, eso es incorrecto. Solo les va a costar 30% más de lo que ya gastan. Pues, me suena que estás diciendo que tengan más hijos y pues el mundo y el planeta. La mala noticia es que ve, si es de un sexo diferente, vale, verga, ya no te ahorras el 30, ya solo te ahorras el 15, porque no puede dar la ropa, ¿no? Como hay muchas cosas que no... Pero también todo eso no es sexy, te vale verga. Exacto. También, si puedes venirte a esta época y llegar a este momento de la vida. Si puedes fingir que estamos en el 2021 y que no pasa nada si tu bebé usa algo rosa. Exacto. Bienvenido. Bienvenido. Eres una mejor persona y te va a salir más barato. ¿Ok? Sí, es cierto, sí, sí. Totalmente. ¿Qué tipo de gastos vamos a hablar? Porque justo ahorita lo que preguntabas, ¿no? Como esto ya me incluye la renta, la luz, su parte del agua. Es lo que te iba a decir, ¿está pagando su parte proporcional del gas? Sí. Sí, sí, sí. Como los tipos de gastos, obviamente los directos, ¿no? Es como los... Hablando desde bebé hasta los 25 años, pero empezando por pañales, leche, obviamente la educación, las escuelas, ¿no? Todo lo que tenga que ver directamente con el escuincle. Están los gastos indirectos que tienes que pensar replantearte, replantearte porque ya son más en la familia, desde nos vamos a mudar a un lugar, ya tenemos que comprar algo, ¿no? Porque de repente las prioridades y las urgencias económicas en una familia, cuando hay un bebé, tienden a cambiar, ¿no? Voy a comprar, este, extender el seguro de gastos médicos para él, pero tal vez el padre también está pensando en un seguro de vida, porque ahora tiene que pensar, si tú te mueres, tengo que dejar algo, ¿no? O sea, como son gastos indirectos para hacer eso. Entonces, están los directos, los indirectos y obviamente, pues los especiales que, lo que vienen siendo las fiestas, ¿no? Que para eso los mexicanos somos. Los gender reviews, la quinceañera, la graduación, el viaje, ¿cómo? La excursión al Museo Papalote. Exacto, el viaje de graduación, el regalo que le das por si se, también ya si se gradúa, no sé, muchas cosas que a nosotros no nos tocaron. Pero es lo que te iba a decir, también si son como mis papás, nunca, nunca recibes nada. Esa es otra forma de ir. Ni la atención básica, así. Pero está arriba, ¿no? Así de nada. No recibes ni un abrazo. Exacto. La terapia, por ejemplo, ¿no? Eso sí me dieron para que veas. Por eso te digo. Pero un punto enfermo, ¿eh? O sea, como de, pero me siento bien. ¡No! Ve a la terapia. Sí, de eso lo diría un enfermo. Toma más médicamente, toma más Ritalin. Exacto. Entonces, ese es el principio de los gastos que tendrían que estar considerando. Entonces, directos, que son pañales, indirectos, que es como mudarte porque no cabes. Los directos desgraciadamente están ligados. Lo que un bebé consume. Un bebé consume. Exacto. Los indirectos, los que tienes que modificar en tu vida gracias a que hay un integrante nuevo. Y pues los especiales que pues en cada familia. Esto te lo puedes ahorrar. Sí. Si eres un culero como nuestros papás. No. O. Saludos. No. O sea, también creo que tiene mucho que ver con tradiciones, cultura, religión, ¿no? O sea. Sí, si no eres, si no eres católico o cristiano, te ahorras un montón de cosas. Ese es otro gran hack. Pero para que no crees en Dios. No crees en Dios. El gran hack. Gracias. Hasta la siguiente. Así de, el podcast de finanzas número uno de México. Exacto. Así de esto nunca lo había escuchado antes. Había leído muchos libros. Así de todos los podcasts de finanzas que escucho. Sí. Ay, qué padre. Una disculpa por eso. Pero, o sea, sí, un poquito, amigos, ¿no? Pero sí, sí, no se depriman porque tenemos. No se depriman por eso. No, no es cierto. Este, sino porque en este episodio estoy muy invested en dar cosas que genuinamente recomendaciones y consejos. Este, este episodio se lo hicimos especial a Ruso, nuestro productor también de, de este bonito podcast que está por ser papá. Saludos. Saludos. Pero, porque hay cosas que van a ser un game changer si la gente las aplica y que son fáciles de implementar fáciles entre comillas, pero sí les van a hacer una diferencia y les van a alivianar un buen la vida. ¿Ok? Y el primero tiene que ver con educación. Déjenme decirles que el tema de la educación en México es todo un tema. O sea, está muy cabrón. Para empezar, si te das cuenta, no está regulado. Mañana las universidades pueden decir, cuesta el doble I. Pero, ¿por qué le pagas más a tus maestros? ¿Tienes los mejores maestros del mundo? ¿Pusiste una nueva, no sé, como bote de basura? No, no tienen que justificarlo. O sea, de esto vale, amigos. Exacto. Tú me pagas al mes esto, si no, tu hijo no va a ser un perdedor. O sea, ese es el subtexto, ¿no? Sí. Sí. Ya se escuchó más violento, pero sí. O sea, al final no hay nada que lo regule. Pueden hacer lo que sean. Y que este contraste en la vida en donde México, que es de los países con los salarios mínimos más bajos que tienen en el mundo, estamos bien rankeados, bien altos en el país. Dentro del top 15, somos el número 10 de los países que más gastan en educación, ¿ok? En México la educación es súper cara. Porque en Estados Unidos hemos escuchado como estos loans, ¿no? O sea, como el que el gran debt de su vida es como, ah, estos créditos universitarios. Pero ellos, todo lo demás, antes de la universidad es gratis, ¿no? Tienen un buen nivel, que tienen acceso a la educación. Ya sé que aquí también en México debería ser así. Pero bueno, las escuelas gringas, la verdad es que también dejan mucho que desear. Ah, totalmente. Sí, porque mi sobrinito que vive en, ¿dónde vive? En Houston. Houston. Saludos. O sea, sí, sí su educación deja mucho que desear. Totalmente. Ese es un misconception de que solamente porque está estudiando en Gringolanda tienen una gran educación. Eso es súper falso. Sí, sí, sí. Pero aquí tenemos un problema de desabasto, ¿sabes? Como más allá de llegar a la calidad de la educación. La realidad es que desde hace muy poco, de hecho, apenas en los ochentas, se logró que en México hubiera educación básica en todo el país, en los ochentas. Qué loco, o sea. Eso es nada. No habíamos nacido. Bueno, yo. Este, yo tampoco, obviamente, pero ese es un tema a lo que voy a decir que cuando tenemos un hijo, lo que más preocupa, porque ya sabes de cuánto te va a caer, es la educación, ¿no? Y como no está regulada, puede ir incrementando. Y es de las cosas que más incrementa en esta vida, de las que más incrementa en el universo, ¿ok? Para que se den una idea y comparemos, todos conocemos la inflación, va de poquito en poquito, ¿no? Un cinco ya se pone loco, casi seis de repente si estamos en pandemia, by the way. Sí, justo iba a decir que apenas subió. Menos en Japón. Viva Japón. Pero del 2002 al 2020, la inflación, si la acumulas toda, ha subido un 108%, ¿ok? La inflación en educación ha subido un 168%. Es una diferencia del 60%, por cierto, para aquellos que no son tan hábiles con las matemáticas. Gracias, Jimena. Aportando. Entonces, y puede seguir subiendo conforme el mundo y el universo lo vaya viendo, si en México sucediera algo singular en donde, no sé, hubiera algo como las empresas necesitan a fuerza pedir un título universitario para que te contraten, ¿no? Por ley, pon tú, vale madres, ¿no? O sea, esto se va a ir al cielo, al cielo. Habiendo dicho esto, y ya en niveles de... Lo bueno es que no nos ibas a deprimir. Exacto. No, en niveles estresantes y no. Una carrera, por ejemplo, más o menos ahí para que se den una idea, como va subiendo un chingo más, ahorita te cuesta aproximadamente como en una universidad, estamos hablando de universidad, ¿ok? En una universidad de estas que conocemos, ya saben, el TEC, la Ibero, la NAWA, la XAYE, todas estas UVM, las que sea que ustedes ubiquen, más o menos anda entre un millón. O sea, la más cara anda en 1.1 millón 200, poquito menos de un millón 200, ¿ok? Y lo que prevén que suba en cinco años, ¿no? O sea, como de cinco en cinco años, va a subir en 10 años, perdón, 2 millones 600. Eso quiere decir, ve, está muy cañón. O sea, a mí me va a tocar pagar una universidad que hoy, o sea, a mí, digo, porque tengo un hijo que va a entrar a la universidad en 10 años. Me encanta que tú lo que estás contemplando que uno vaya a la universidad. El favorito. O sea, ese es otro hack. O sea, no es como, escoge uno. El que te costó el 30%. El que te salió más barato. Pero entonces, a ver, espera, espera, o sea, ponte, una carrera ahorita cuesta 1.2 millones, y en 10 años esa misma carrera va a costar 2.6 millones. Exacto. O sea, yo en 10 años, que no es nada by the way, ya va a costar más del doble, ¿no? Entonces, casi el doble. Y. Pues ahorrale. Exacto. Y lo que yo, lo que Jimena recomienda. Es que le chingues. Exacto. No, la realidad es que esto siempre se los digo a mis adultings de pareja, cuando hacemos historia en pareja y cosas así, que tienen hijos la mayoría, que por eso entran a su plan financiero, que qué hermoso es ese plan. Muy hermoso. Sí, también, sí, sí. También lo usan mucho cuando se quieren mudar juntos por primera vez. Eso está padre. Sí. Sí. No sé, no relatable content, no sé qué decir. A lo que voy es que lo más inteligente que pueden hacer, por dos motivos, financiero y paz mental, muy cabrón. Paz mental. Exacto. en la educación es empezarla a pagar lo más pronto que puedan, porque ahorita es cuando más barata va a estar. Punto. Ya. Esperarse más. Sí. Te va a costar un chingo más de dinero. Sí. Y ya les, justo a Sana, si le platicamos este bonito plan, y lo amo. Saludos a Diego. El TEC de Monterrey tuvo una muy buena idea, que fue, voy a hacer como un programa educativo, así, creo que, como plan de inversión educativo, literal, PIE, se llama, y entonces tú vas al TEC de Monterrey, que esto es, a un nivel de inversión, güey, es aconsejable, tengas o no hijos. Estaría creepy si vas sin hijos, siempre les digo en los talleres, estaría creepy. Pero, ve esto, vas al TEC de Monterrey, y tú ahorita tienes un hijo, de ocho meses, de un año, de diez años, no va a la universidad todavía, y ya escuchaste que la universidad, en diez años, te va a costar el doble. Eso es un fact que lo sabes, y tú no vas a lograr encontrar una inversión que te dé el doble de tu dinero, porque es muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, vas al TEC de Monterrey, o incluso los puedes comprar online, y compras los certificados, de la carrera, al precio de hoy. Ok. Y puedes comprar, para la carrera, para la universidad, para la prepa, digo, eso es lo mismo, perdón, o sea, la universidad, prepa, para la licenciatura, para todo eso. Tienen un chico de opción. No, es para la licenciatura, prepa, y ya, ¿no? posgrados, o sea, podrías comprar, si planeas como... Eso es apostar mucho en tu hijo, digo, eso ya es como para personal, siento yo, ¿no? O sea, como, si estás tú ahorita planeando, que tenemos un buen de adultings, que planean hacer como masterias, o posgrados en cinco años, o sea, eso es un fact, ahorita tenemos un buen... ¿Qué para es la gente? Pues, pues, preparada, ¿ya sabes? Como esta gente... De nuevo, meme de, mira qué chistoso, yo no estudié nada y llegué al mismo lugar. Entonces, puedes comprarlo como para todo eso, ¿no? O sea, pero en este punto se lo recomiendo sobre todo prepa, eso es un buen... eso está padre, porque prepa sí van a estudiar, aunque no, o sea, universidad, ponte que tal vez, maybe, no sé. No, 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 pero ahí va. El punto es, vas al TEC, ¿no? Compras tus certificados. Ok. ¿Y eso qué implica? Puedes ir comprando la carrera en cachitos, en materia si quieres, o sea, literal puedes ir a comprar hoy una materia, ¿ok? Una materia que te cuesta 21 mil pesos. Ok. O yo les recomiendo, siempre a mis adultings les hago como, comprar por semestres, y entonces al año vamos comprando un semestre. Entonces, justo Diego le hicimos como el plan, y entonces con su hija, cuando su hija tenga ocho años, ya habrá pagado la universidad. A los ocho años ya acabó el güey. That's it. ¿Sabes? Tiene la universidad asegurada. Puedes comprar la materia de 21 mil pesos, que eso es, si no tienen un buen de dinero ahorita, como meta, pónganse cada seis meses, voy y compro una materia, ¿no? Las puedes ir comprando, te puedes tardar el tiempo que tú quieras. Ajá. Todo el semestre, o si quieres ir de jalón, porque, pues no sé, tal vez tienes, te cayó una lanita. Sí, heredaste un dinerito. De jalón. Exacto. Y dices, güey, si tengo el dinero, puedo hacer el esfuerzo, y compro ahorita la carrera, aseguras la carrera al precio de hoy, y en 10 años, 15 años que vaya a la universidad, sacas tu certificado, y lo puedes aplicar, y eso se convierte en su carrera. El objetivo de esto, es que, primero como FACS financiero, es que este certificado, después de tres años, ya vale más de lo que compraste. Sí. ¿Ok? Y luego, lo obvio para que esto sea interesante para la gente, porque obviamente no sabemos si quieren estudiar, si no quieren estudiar ahí, si quieren ir al, qué tal que no quieren ir al TEC, ¿no? O sea, qué tal que se quieren ir a la UNAM, o qué tal que... Se hacen hippies. Se hacen hippies, ¿no? Tienen la carrera en esa universidad. Vete tú a saber. Ajá. Vas ese día al TEC, entregas tu certificado, y te lo compran, al precio, de ese momento. ¿Y qué gana el TEC? Y te regresan, el 90%. Ah, ok, ok, está súper bien. La penalización es el 10%, pero por eso te digo... Pero por contra el ahorro, de lo que te cuesta comprarlo ahorita, versus 10 años, está súper bien. Por eso, después de tres años, ya le sacas tu dinero a eso. O sea, en tres años, tú regresas y se lo vendes al TEC, y aunque te quiten el 10%, ya le ganaste dinero. Órale, entonces la verdadera inversión, es comprar materias en el TEC. Eso está muy cañón. O sea, los bienes reyes se quedaron pendejos. Sí, está muy cañón, porque no hay nada, que le dé tanto valor, como invertir en educación, que es también lo que más sube, ¿sabes? Y es una bonita metáfora también. Este es un gran hack, está muy cañón, es súper fácil de hacer, puedes hacerlo de poquito en poquito, le vas a ganar dinero, güey, no hay pierde. Está cabrón, o sea, está muy cabrón, ¿cómo dices que se llama? Se llama... PIE. PIE, o sea, Plan de inversión PIE. Educativa. Ajá. O sea, PIE. PIE, así, PIE. O sea, literal. ¿Por qué dices PIE? Porque siento que ellos le dicen PIE, no sé, aunque nunca he escuchado hablar a alguien del TEC. Sientes que no le dicen PIE, ¿no? Ajá. Siento que sería raro si le dijeran PIE. Pero es PIE. Pero creo que PIE suena como diferente a PIE. No, pero para que sepan cómo buscarlo, o sea, es PIE. Bueno, espero que después de esto el TEC de Monterrey me quiera más, me regale una carrera, ¿no? A mis hijos, lo que sea. Pero vayan a la página de internet del TEC, es súper fácil hacerlo. Neta, es un game changer, les da paz mental, es de las mejores cosas que yo puedo hacer. Yo me enteré súper tarde de eso. ¿Tú ya hiciste eso? Matías tiene y Mariana. Mati bebé. Exacto. Entonces, eso está muy cabrón, saber que al menos, al menos a uno. ¿Y ellos saben que lo tienen? Pues no, no hemos tenido esa conversación. No, digo no, porque me preguntaría si les daría estrés saberlo. A mí me daría estrés, mejor no les digas. Pues no, o sea, yo lo veo así, como para nada es como haya huevo, tienen que estudiar ahí, ¿no? Ajá, para mí es un güey, estoy invirtiendo en algo que le está riendo al mismo ritmo. yo también le voy a ganar dinero. Ajá, Exacto, es como de... Pues fuck you, Mati. Exacto, totalmente. Muy bien, entonces vayan pie.tech.mx, supongo. Pie. Whatever. Ahora, bebés. ¿Qué con ellos? Jefes. Más de bebés. ¿Buenos jefes o malos jefes? Voten. ¿Ya viste la nueva de jefe bebé? No. Muy bien, muy bien. No. Otra segunda preocupación, porque tiende a ser, la primera cuando, están en orden de prioridad, de cuando los papás van a ser como nuevos papás, es, ah, ok, no me va a alcanzar para pagar la educación, y luego, la primera preocupación es la inmediatez de, ahorita es un bebé, va a costar muchísimo, he escuchado que cuesta horrible, ¿no? O sea, como que ese tipo de estrés es algo que suele ser muy inmediato, y aparte, tienes muy poco tiempo para prepararte, si no es que lo planearon, ¿no? Para ello. Entonces, parte de eso es, primero, sépanse, que, entre, de cero a tres años, es el momento en el que tu hijo va a ser lo más barato del mundo. Total, porque no quiere, no tiene poder de decisión, o sea, no quiere nada, no quiere tenis, la gente te regala cosas, Exacto, y entonces, eso implica, que nosotros tenemos que ser inteligentes y no, para, tratar de estos tres años, ahorrar lo más que se pueda, o hacer como este tipo de programas, o tu seguro de gastos médicos, o tu seguro de vida, o tu seguro de educación, es aprovechar, esos, son vitales, así cabrón, es del cero a tres, es cabrón, porque aparte no pagas escuela, ¿ok? Claro, si no, no puedes leer, sí, se me ha dicho, de nuevo, sean jefes, pero entonces, es que se la paguen ellos, ¿no? Un, hijo, o sea, bueno, un adolescente, de 16 años, cuesta 50% más, versus un, hijo de 10 años, ¿cuál será la edad más cara? Sin duda, la universidad, porque es, la universidad, es la educación que estás haciendo, más, lo periférico, de 18 para arriba, ¿no? O sea, todo lo que, ajá, de 17 a 18, es la edad de la universidad, ¿no? Pon tú que es privada, las salidas, tienen que llegar a la universidad, exacto, como si el carro, ajá, las salidas, si tienen novias, si no tienen novio, lo que sea, gastar, ¿no? entretenimiento, la ropa es más cara, pero también ya podrían trabajar, ¿a los 17? Sí, o sea, cuando en nuestra época había, lo puedo hacer, supongo que hay algo ahorita, Starbucks, Ajá, supongo, por eso, es muy importante, o al menos, yo siempre pienso, que lo mínimo que tienen que hacer, es sacar una beca, esa es como su forma equivalente, de poder trabajar, lo mínimo, ¿escucharon? Claro, es como, no te pongo a trabajar, échale ganas a la escuela, y eso es un win-win para todos, entonces, hay de dos, o sacas una beca, o te pones a trabajar, sí, yo haría eso, ahora eres, saludos sobrinos, pero, sí a la beca, o sea, obviamente, eso sí se ha hablado, para que veas, ¿sí has hablado con tus hijos de, claro, de esperar una beca de ti? Claro, ay no, qué estrés, ay Dios mío, Jimena fue en Montessori, claramente, claro que no, yo no tenía estrés, es más, si quería me dormía en la escuela, exacto, exacto, pero, no, lo que voy es como, güey, estamos haciendo un esfuerzo, para pagar tu educación, porque incluso, por ejemplo, yo que tengo lo del TEC, si tiene beca, de todos modos me reembolsan eso, me pagan todo, ¿sabes? Muy cañón, entonces, que indienes como, más dinero para ellos, ¿no? Para la vida familiar, entonces, la, el punto, la beca es, mantén un promedio de nueve, gracias, es todo lo que tienes que hacer, buenas noches, es como, no es como, ay güey, o sea, no es Estados Unidos diciendo, tienes que ser el mejor atleta, para sacar una beca deportiva, en donde, como ese nivel. ¿Tú no tuviste beca? Yo nunca he tenido beca. Yo, pues es que no había opción, o sea, teníamos que hacerlo. Así, o sea, mi hermana llegó, en la prepa las dos tuvimos, mi hermana pagó así la universidad, y bueno, yo me pagué la mía, ¿no? Pero pues, también, seguramente me hubieran obligado a tener beca. Tampoco es tan difícil. Pero bueno, el punto es, que esos tres años son cruciales, ¿ok? Aproximadamente unos papás, por si le quieren ir ahorrando antes de, que no tienen todavía el hijo, gastan, aproximadamente, 250 mil al año, en esos primeros nueve meses, ¿ok? Entre doctores, pero también parto, que ya en un episodio hablamos de eso, pero los pañales, pero ropa, etc. Entonces, lo mejor que pueden hacer, amigos, es aprovechar baby showers, todo el tiempo, baby showers de pañales, es el mejor hack, porque se van a ahorrar muchas cosas, no se van a echar a perder, no importa si son a tu gusto o no, whatever, lo que sea, vayan y háganlo y pídanlo. ¿Qué pensamos de los pañales sustentables? Sí, a eso voy. Los apoyamos, los pañales ecológicos, no solamente salvan al mundo, que le van a heredar a su hijo, sino que también son mucho más económicos. Tú con una inversión, de seis mil pesos que cuestan en los pañales ecológicos, que te venden un ponche como de treinta, eso puedes cubrir como todo el año. Obviamente hay una chinga alrededor de eso, no les vamos a mentir, pero económicamente es una opción. Y by the way, en un estudio de la Conducef, ¿has escuchado esos comerciales de quién es quién en los precios, de precios con para y cosas así? Sí, sí, obvio. La Conducef hizo uno de pañales, y los más baratos se llaman Little Bottoms, y cuestan la mitad de todos los otros pañales. Entonces, pues si no saben, esa es la marca más barata de pañales. ¿Me recuerdan Little Bottoms a este episodio de Rick and Martin? ¿Te acuerdas? ¿El de la comida chiquita? Little Bite. No. Ok. Pero bueno. Evidentemente yo no tengo hijos, tengo mucho tiempo libre. Ese es un gran hack. La otra cosa es, la respuesta a todo es lo natural. Como estos son los momentos que más ustedes van a poder ahorrar, hablamos de apelar a lo natural que implica darle cosas, como desde la comida que tú vas a preparar en vez de comprar, desde tú mismo alimentar al bebé, ¿sabes? Como utilizar este tipo de cosas ya te da un sustento, te están dando la comida. Alimentar a tu hijo siempre va a ser más barato porque es gratis. Es gratis, entonces aprovechenlo, claro que sí, síganlo haciendo, no nos vamos a meter más en eso porque hay mucha gente. ¿Del breastfeeding estamos hablando de eso? Sí. Ok, yo pensé que debes hacer sus propias papillas. También, también, o sea, también como todo lo que implique y llegue como cosas naturales, pues son mucho más baratas o incluso gratis, ¿no? El tercer hack es comprar segunda mano. Está muy cañón. Porque no lo usan nada. No lo usan nada. No vale la pena gastar en eso. Es carísimo. La ropa de bebés, qué cara es. O sea, yo que he regalado con ropa de bebés, es una locura. Es así, te va a durar un mes y cuesta 800 pesos. ¿Qué? Sí, es totalmente innecesario, es sumamente caro. Y ahorita hay como esta bonita moda que es bueno de hacer esta economía circular en donde todo tiene que darle más uso y que dure más en esta vida. Así es que, oye, ustedes saben allá afuera que Facebook está repleto de mamás que venden cosas todo absolutamente. Hay Facebook cerrados que tienen una validación cabrona para que solamente realmente entren mamás y te hacen preguntas como tricky para que no haya gente rara en los... Pero eso está súper bien porque... O sea, que la cantidad de desperdicio también que se debe generar, ¿no? En cosas de bebés. Exacto. Y entonces siempre hay una forma de neta, todo es semi nuevo. Todos lo usaron dos días, ¿sabes? Como ve, cómpralo usado, no va a pasar nada, tu economía te lo va a agradecer, lo puedes volver a usar. Al bebé no le importa. Al bebé no le importa, a nadie le importa. A nadie le importa. Exacto. Entonces, esos son los hacks para bebés, ¿ok? Y ahora vamos al tema que es, ya pensando que en el papá que obviamente cubre los básicos, existe el tema de, no manches, si tengo familia, viajar o tener vacaciones ya va a ser imposible, ¿no? O sea, como, pues ya estamos escuchando que cuesta esto, que la universidad, que ya va a ir a mano. Sí, o sea, ya nunca más voy a viajar. Exacto. Y, obviamente, esperemos que no sea así, eso no tiene por qué ser así. Ustedes, después de haber entrado a su taller de adulting y tener un gran presupuesto. Y su plan de papás. Y su plan de papás, exacto, que es muy, cada vez más codiciado en adulting, ¿cómo no? Saludos a todos mis adultings que tienen hijos. Saludos. Que me dicen que nunca les hago episodios para ellos, by the way. Aquí están, saludos. Exacto. Las vacaciones. En promedio, los mexicanos, la familia mexicana, pues, gasta 30 mil pesos en vacaciones. ¿Al año? Al año. Ok. Qué barato. Pues es que es lo... Para toda una familia, está muy bien. Pues, es que, ponen en contexto, una familia en promedio, el salario mínimo es de 13 mil 800 pesos al mes. Entonces, obviamente no es como, pa' y cualquier martes. Sí, no lo puedes hacer cada mes. Ajá. Es una vez al año, y solamente el 32% de las familias mexicanas suelen hacer esto año con año. Órale, ese es muy poco. Sí, porque pues... Está cabrón, sí. Está cabrón. Salarios mínimos, sí, sí. Y, by the way, la temporada más elegida para hacer eso es Semana Santa. Makes sense. Makes sense. Sí, porque supongo que quieren que los niños estén de vacaciones o algo así. No sé. Sí, y porque, según yo, semanas antes es la que todos tienen vacaciones, ¿no? O sea, como que coincidan escuelas y trabajo en verano, ¿no? Escuelas, trabajo, ajá, todos de vacaciones, ajá. Y le gana a diciembre porque mucha gente se quiere pasar las fiestas con su familia y cosas así, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer para eso es no, no crean que jamás en su vida van a, van a volver a viajar, obviamente no. Pero una cosa que ayuda muchísimo es ir ahorrando mensualmente para los presupuestos de vacaciones. O sea, poder planear vacaciones con tu dinero antes te da la opción de comparar, de elegir, de comprar cuando veas una oferta, ¿no? O sea, como siempre les decimos esto, pero no tienen por qué endeudarse solo porque en un nivel de meltdown ya quieren salir y vacacionar. No hagan eso. Ay, eso siempre lo hago yo. Sí, Jimena, justo. Sí, es cierto. Yo siempre hago eso. O sea, no tengo familia, pero, o sea, de que me espero tanto para irme de vacaciones que cuando ya no puedo más, que es de güey neta me voy a ir porque si no mañana me voy a lanzar de una ventana, todo me sale carísimo porque lo hago de un día para el otro. Es cierto. Sí. Solo planeamos vacaciones cuando va conmigo. Ajá. Y aún así nunca me alcanza para mi propia cama. No sé cómo pasa eso. Pero sí. Eso también. Eso te confirmo lo confirmado. Eso también es cierto. Pero la otra obviamente es que siempre va a ayudar escoger los destinos, no los más, no Tulum, amigos, ¿sabes? Como escojamos lugares que no sean los más on spot hot del momento porque pues van a ser muy caras. ¿Un spot hot para familias? No, en destinos. Ah, de la vida. Ajá, de la vida. O sea, Cancún, la vida. Ajá, exacto. Pero sobre todo Tulum, o sea, deja Cancún, Tulum. O sea, qué raro. Tulum te cuesta lo mismo comer al día en Tulum que en Europa. No, ¿por? ¿Ah, sí? Pero si la comida no sabe a nadie, porque COVID, existe COVID. El punto es que es eso. Otra cosa es siempre elegir temporada baja. No vayan en Semana Santa. Obviamente ahí los precios son los más, la gente. Saquen a sus niños de la escuela. Sí, eso es una realidad. Sí, no pasa nada. No va a pasar nada, exacto, no va a pasar nada. Y la otra es que existen, por ejemplo, bueno, siempre ayuda a viajar en carro, ya saben, ¿no? Porque pues no pagamos aviones. Tengo que aprender más. Pero si quieren viajar en avión, tanto Volaris como Viva Aerobús, tienen como programas medio para familias. O sea, Volaris tiene un programa que se llama B Club y entonces compras como el pasaporte familiar y pones el nombre de tus integrantes, que pueden ser cuatro, which, familia mexicana normalmente, y todos te les dan descuento. Entonces, vas acumulando puntos, pero también te da dando descuento cuando compras tus boletos de avión. Entonces, ahí siempre vas a tener precios más bajos que las tarifas normales. Entonces, esa es una buena opción. Y la otra es que Viva Aerobús y la compran en su página web, ya saben, bla, bla. Y la otra es en Viva Aerobús. Hay un programa también que es de recompensas, pero tiene más que ver con tarifas y descuentos, que se llama Club Viaja Más. Ok. Y también te registras, es gratis, no te cuesta nada. El de Viva Aerobús sí te cuesta. Sí. No, les cuesta creo que 1,200 la membresía o algo así. Pero, pues, si van, si están esperando viajar, pues sí la van a desquitar. No, y también porque es familiar, ¿no? No es como que vas a comprar un boleto de avión. Exacto. Exacto. El descuento, pues. Ajá. Acumulativo lo vale. Exacto. Y la otra es siempre, pues, fíjense y elijan hoteles en donde los menores sean gratis. Hay muchísimos hoteles donde los menores de 12 años no pagan nada. Entonces, si te fuiste en carro, no pagaste sus boletos. Y si llegas a tu destino, no tan popular, no en Semana Santa, en una temporada baja, y tu hotel, ellos no están pagando, ya solamente es pagar tus vacaciones, al igual que cuando salías, cuando eran solo ustedes dos, novios, pareja, lo que sea. Entonces, ese es un gran hack para poder lograr vacaciones en familia. Y pues sí, no crean que porque tienen hijos no pueden viajar. También un buen hack, cuando nosotros éramos chiquitas, me acuerdo que mis tíos, los papás del Lidiano, nos llevaron a nosotros de vacaciones. Supongo que eso también les salió muy barato a mis papás. Sí, ese hack, pues no, mis papás no les salió bien. Sí, no, ellos muy mal, mis papás muy bien, y yo, o sea, mejor, ¿no? Entonces, ese es otro, encárguenle a sus hijos, a los tíos, que se los lleven de vacaciones. Exacto, ese es otro, ese es otro buen hack. Sí. Jimena lleva a los de vacaciones. Y aparte yo. O sea, no. Muy bien, pues, listo, ahora lo saben, tener hijos es caro, pero con esto es menos caro. Lo del teque está cabronsísimo. Ya sé. ¿Cómo es que no? ¿Por qué no hay comerciales de esto? Sí hay comerciales, pero no soy el target. Maybe. No, no es cierto, a mí me costó un chingo encontrarlo. O sea, te digo, me lo encontré tarde, pero sí, no sé. Bueno, pues ahora ya lo saben, pie, como dice Liliana. Que me regalan una universidad, digo, una carrera. Pues, muchas gracias por escucharnos. Usen condón, escúchenos en Spotify, en Amazon y donde quieran. Déjenos reseñitas, porque nos ayudan un montón. Mándenos mensajes con sus propios hacks, si son papás y tienen hacks que compartir. ¿Por qué no? Más que bienvenidos. De esos grupos de Facebook, si pertenecen a esos grupos de Facebook, de mamás, compártanoslos para compartirlos a su vez. Gracias. Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana G. Esteban Hernández Tamez. Sonoro.